¡Buenas tardes chicos y chicas! Hoy nos toca Batucada. Entonces es el día en que Batuarca ensaya y los de fútbol se suman para aprender un poquito de ritmo. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste la actividad de hoy? Hoy lo que tenemos que hacer es ver el vídeo que viene a continuación e intentar grabarnos con lo que encontremos por casa. Yo me he grabado con un cubo de fregar y con unos palillos, pero esos palillos pueden ser bolis, lápices, colores, lo que queráis. Entonces se trata de escuchar el vídeo, intentar seguirlo, que alguien en casa nos grabe y que lo mande al grupo de medianos de Arca Online. Esperamos vuestros vídeos. ¡Un besito grande de Rocío y mío! ¡Mua! ¡Un, dos, tres, piso! ¡Lado! ¡Borde! ¡Centro! ¡Palo! ¡Prum, pa! ¡Pum, pum, pa! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, antenas 1, 2, 3, antenas